Muy buenos días a todos los hermanos reunidos allá en Santa Cruz, Bolivia, junto al misionero Miguel Bermúdez Marín, el cual estará hoy en la mañana en la congregación que pastorea el reverendo Johnny Zambrana, Iglesia a la Voz del Lugar Santísimo, y en la tarde estará con nuestro hermano reverendo Adrán Gras, Iglesia a la Estrella Resplandeciente de la Mañana, hoy jueves 2 de noviembre de este año 2023, y a todos los que están también allí de los diferentes lugares de Bolivia, y nuestra hermana Ruth, nuestro hermano Gerson, y todos los que lo acompañan, y todos los que están también viendo y escuchando a través del satélite Amazonas o Internet. En el Evangelio según San Lucas, nos dice, en el capítulo 10, verso 13, Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recuerden, esa escritura del libro de los hechos, de los sellos, capítulo 10, página 146, donde nos dice que al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre, eso está en la página 146, del libro de los sellos, y él escribe en el libro de los sellos, el Espíritu Santo encarnado en un hombre. Sigue diciendo, verso 20 del capítulo 10 de San Lucas, «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas no fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron». Una revelación. Pueden tomar asiento, por favor, en esta pequeña plática de esta ocasión. Quiero compartir con ustedes unos lugares aquí. En el mensaje perseverante, nos dice nuestro hermano Brannan, en la oración al principio, dice, «Nuestro Padre Celestial, tú conoces las necesidades, aún antes que te las pidamos». Jesucristo nos enseñó eso cuando dijo, «Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis». Sin embargo, también nos manda que te pidamos. Cuando él miró el campo listo para la cosecha, él siendo el mismo señor de la mies, dijo, «La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al señor de la mies que envíe obreros a su mies». Y de esa manera, ligándose, de tal manera que los hombres, mostrando que solamente obra a través del hombre, él ha escogido al hombre para que ese obre por él. Él pudo haber escogido el sol para que predicase el evangelio, o el viento, o los árboles, o aún las estrellas, pero más bien escogió al hombre. Él escribe allí, «Obra por el hombre». Él se vela o se esconde por dentro, para que el incrédulo no lo vea, y se revela a quien él quiere. Porque vean, en la escritura que leímos allí, es a quien él desea revelarle. Él desea mostrarle quién es él. Porque conociendo al instrumento en cada edad y en cada dispensación, por consiguiente, estaría esa persona conociendo la obra que Dios estaría llevando a cabo en ese tiempo. Y si no pueden ver al instrumento que Dios ha enviado en cada edad o en cada dispensación, la persona entonces estaría perdida y no estaría viendo el cumplimiento para lo cual Dios ha enviado a ese profeta mensajero en medio del pueblo. Y así es, en este tiempo final, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el cumplimiento de ese ángel fuerte de Apocalipsis 10, el cual viene clamando, rugiendo como rugió el león y siete truenos emitiendo sus voces. Es una obra que él está llevando a cabo y esa obra es hecha luego de hacer intercesión allí con su sangre hasta por el último escogido, lo cual ya hizo esa labor. Y para traer el título de propiedad se supone que ya eso ha ocurrido en el cielo que él deje el trono de intercesión. O sea que no podía tomar el libro y abrirlo y traerlo a la tierra y entregarle a un hombre ese título de propiedad mientras él estaba haciendo intercesión en el cielo lo cual ya ha ocurrido que él ya terminó esa obra de intercesión en el cielo ha tomado el libro el título de propiedad y lo ha traído a la tierra y está clamando rugiendo como rugió el león y siete truenos están dando sus voces a la iglesia novia conforme a como fue prometido y profetizado y hablado en el libro del Apocalipsis lo cual nuestro hermano Blanan nos habla y dice que la fe de rato está en los truenos o sea que los truenos es lo que la novia necesita para irse de aquí de esta tierra y lo está cumpliendo en una gran carpa catedral vean todo eso es traído a la iglesia novia por medio de ese instrumento y todo aquel que ve y recibe al instrumento está recibiendo la obra por la cual él ha enviado a esos ministerios en medio de la iglesia para que no se denominacionalice la iglesia en este tiempo final y cumpla la promesa de darle a la iglesia novia la fe de rapto el que ve ese instrumento y lo recibe en su alma el que recibe profeta merced de profeta recibe o sea las bendiciones que ese profeta trae en medio del pueblo de Dios correspondiente a ese tiempo que la persona está viviendo y el que recibe y ve la obra que Dios está llevando a cabo por medio de él automáticamente ahí la persona tiene que estar consciente que eso es por revelación y ya ahí dice señor gracias que me revelaste este misterio me abriste es el misterio del séptimo sello y ahora estoy viendo la obra que está llevando a cabo pero porque la está viendo porque está mirando detrás del velo está mirando aquel que está obrando a través de ese velo de carne ahora miren otra partecita aquí en donde nos dice en la página 10 de este mensaje perseverante dice hallamos que Sansón vamos a ver página página 7 corrijo luego pasamos a la 10 página 7 dice ahora Moisés este intelectual fugitivo este profeta fugitivo quien se encontraba ya del lado atrás del desierto allá se casó con esta mujer con esta bella mujer etíope y por ella tenía un hijo llamado Gerson y un cierto día él siendo un hombre ya de 80 años andaba pastoreando las ovejas allá por el desierto y a la vista ya parecía no tener posibilidades como ministro pero de repente se encontró con una salsa ardiendo con fuego la cual no se consumía sino que seguía ardiendo él se apartó del camino para ver qué cosa era y de repente entró en la presencia de Dios y escuchó la voz de Dios y era la columna de fuego en la salsa hablándole y antes cuando estaba tan atemorizado de aún acercarse a Egipto sabiendo que el faraón le quitaría la vida pero ahora no había nada que le podía estorbar y en veces cuando un hombre ha estado en la presencia de Dios y escucha la voz de Dios él hace cosas tan irracionales al modo de pensar normal de la gente que les parece ridículo y ahora vemos a un hombre quien temía acercarse a Egipto hasta con ejército lo cual se hubiera formado de todo el pueblo esclavo pero aquí lo vemos al día siguiente un hombre de 80 años con la barba hasta la cintura su cabeza calva brillando en el sol traía una vara chueca en la mano su esposa sobre la mula con el chico al lado e iban con los ojos brillantes alabando a Dios ¿a dónde vas Moisés? voy para Egipto para tomar el mando eso fue después que tuvo ese encuentro con Dios allí era una invasión compuesta de un solo hombre ¿por qué? porque él había estado en la presencia de Dios él vio lo que Dios podía hacer con una simple vara él no sabía lo que Dios haría con un ejército pero sí sabía lo que podía hacer con una vara recuerden que Dios le estaba mostrando allí todo ese poder del cual Dios le estaba dando a Moisés para ir y libertar a su pueblo al pueblo que estaba esclavizado y yo no sé qué podrá hacer Dios con las denominaciones pero sí sé lo que Dios pero sí sé lo que puede hacer con un solo hombre que se rinda completamente a la voluntad de Dios es todo cuanto él necesita una sola persona usted usted entonces puede ser perseverante para entonces puede ser perseverante nada le puede impedir ahora vean aquí como él dice yo no sé qué podrá hacer Dios con las denominaciones Dios no trata con las denominaciones Dios no trata con las organizaciones y más cuando está eso ya hablado que las denominaciones es muerte por lo tanto Dios no está ahí en la muerte pero sí sé lo que puede hacer con un solo hombre que se rinda completamente a la voluntad de Dios es todo cuanto él necesita una sola persona usted entonces puede ser perseverante nada le puede impedir Moisés había entrado a la presencia o en la presencia de Dios y había escuchado su voz en un milagro una señal él sabía que Dios era un fuego consumidor y aquí lo estaba viendo en una columna de fuego en la zarza allí se olvidó de toda su educación y toda su teología y él estaba consciente de una sola cosa que existía un Dios y él ahora tenía su orden y una vara chueca era más que suficiente él había estado en la presencia en la presencia de Dios y dibujó una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular donde está la presencia de Dios en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular y todo aquel que escucha la voz de Dios por medio del instrumento que Dios tiene en este tiempo final cumpliendo la etapa más importante del programa divino que es la etapa de la edad de la piedra angular en esta dispensación de reino está escuchando la voz de Dios y ese hombre ese ministro esa persona que escucha la voz de Dios y se rinde completamente a la voluntad de Dios eso es todo lo que Dios necesita personas rindiéndose al Señor a la voluntad de Dios a recibir lo que Dios trae por medio de ese mensajero ahora miren en la página 8 sigue ahí diciendo una partecita más no importa cuántos hombres entrenados tenía Egipto ni ninguna de estas cosas poco le importaba a Moisés porque él había estado en la presencia de Dios y era perseverante y estaba bajando a Egipto para tomar el mando en contra de miles y miles de hombres bien entrenados los cuales tenían escudo y todo y él con solo una vara chueca páralo si puedes paren traten de parar a una persona que se rinda completamente a Dios párenlo si pueden ese escogido de Dios va directo a pegarle al blanco va directo a pegarle a las promesas de este tiempo final lo cual es su transformación nada lo puede parar ni ninguna circunstancia porque se ha encontrado con Dios donde en el lugar santísimo todo aquel que está en el lugar santísimo se ha encontrado con Dios y no hay nadie que lo pueda parar pero la verdad es que no hubo nada que le podía impedir el paso y así fue él llegó a Egipto y tomó el mando por cuanto era perseverante él sabía con certeza absoluta que había estado en la presencia de Dios y había escuchado la voz de Dios saliendo de la presencia de Dios amén y no solamente era una voz pero era una voz escritural y él escribe allí una voz escritural ahora miren en la página 10 donde íbamos a leer vamos a leer aquí esta partecita aquí hallamos que Sansón fue otro gran juez en Israel ahora mucha gente se imagina a Sansón teniendo unos hombros como las puertas de una bodega pero no habría nada misterioso en que un hombre de tal cuerpo tomase las puertas de la ciudad de Gaza y se las llevara o que despedazara a un león o sea si llega a tener ese tipo de cuerpo no habría nada misterioso pero Sansón fue un hombre muy pequeño como diríamos un renacuajo un muchachito de cabello chinito o sea ondulado y muy apegado a la mamá y tenía siete risos cualquiera podría entender que un hombre grande de digamos tres metros de alto tomara un león y lo despedazara seguro pero lo raro era este hombre tan pequeño quien aparentaba ser tan débil hasta que el Espíritu de Dios posaba sobre él entonces ya no era Sansón sino el Espíritu del Señor por eso mismo tampoco fueron los mismos apóstoles porque Jesús los escogió casi a todos ellos sin aún poder firmar sus propios nombres él no escogió a sacerdotes preparados tampoco escogió a teólogos sino escogió a pescadores y pastores de animales escogió a estos que eran sin letras y del vulgo para entonces tomar aquello en sus manos y tomar la nada y de ellos hacer algo esa es su naturaleza él no toma los eruditos ni los tremendos ni los tremendos colegios toma más bien en aquello que sabe que no es nada a donde él mismo se puede meter y de ello hacer algo los que piensen que eso no que yo soy esto yo soy lo otro que si yo tengo tanto tiempo que si yo tengo lo otro Dios no usa personas así Dios usa personas que se dejen usar él usa los nada para hacer los alguien y Dios ve los alguien y los pone a hacer nada hallamos pues que Sansón era de nacimiento nazareno tenía sus siete rizos que le colgaban por la espalda y cuando venía sobre él el espíritu del señor él no temía a nada a nada porque él era persistente por cuanto podía sentir que con él estaba aquel voto nazareno por cuanto él podía con la mano sentir que tenía sus siete rizos sabía que estaba en la voluntad de Dios y que nada le podía atar la ciudad no lo podía atar ahora vean él podía dice con la mano sentir que tenía sus siete rizos los siete truenos ahora recuerden que los siete truenos eso cada escogido los puede sentir y puede decir porque él allí sabía que estaba en la voluntad de Dios y nada vean el escogido con los siete truenos siendo escuchado en este tiempo nada podrá atarlo a ninguna denominación a ese escogido ese escogido está agarrado de esos siete rizos como dice allí que Sansón estaba agarrado él los podía palpar y el escogido puede palpar esos siete truenos y nada lo podrá atar ninguna denominación la ciudad no lo podía atar el león no lo pudo no le pudo matar él aún tomó la quijada de un asno y esta ya bien seca y con ella acabó con mil filisteos ahora usted sabe los cascos de aquella gente eran de latón y de una pulgada de grueso ¿saben lo que sucedería al chocar un hueso seco del desierto contra un casco de latón? el hueso volaría en mil pedacitos pero Sansón solito se paró contra mil filisteos y los mató a todos con la quijada del asno ¿por qué? porque fue persistente cada vez que tumbaba un filisteo sentía nuevamente el voto nazareno ahora ¿cómo será posible que la iglesia quien reclama ser renacida del espíritu de Dios venga a tantas reuniones como esta y están viendo constantemente la vindicación de la resurrección del Señor Jesucristo y reclaman estar llenos del Espíritu Santo y a la vez se mantienen sentados tan calmadamente y permiten que Satanás les empuje para allá y para acá es una cosa rara en verdad pero por cuanto usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo y saber que es su palabra y conocer su promesa para este día entonces debe usted ser persistente para hacer fuerza hasta obtener el resultado justo hay que ser perseverante mantenerse en pie Dios lo ha prometido no es usted es Dios mismo manténgase en pie perseverando haciendo fuerza hasta obtener el resultado el resultado de esa palabra esa gran voz de trompeta esos siete truenos tronando dándole así la fe para que usted y yo seamos pronto transformados en el libro de citas de la página 118 párrafo 1043 nos dice allí cuando Dios en alguna manera desea hacerlo revelártelo a ti la pregunta que está en tu mente no hay más duda no hay más pregunta de ello esto es una revelación una revelación que Dios me los bendiga Dios los guarde y continúen hermanos y hermanas allá en Bolivia perseverando presionando hacia las promesas en pie escuchando la voz directamente desde el lugar santísimo que Dios les bendiga Dios les guarde a todos los hermanos allá reunidos en la congregación de reverendo Johnny Zambrana y también en la congregación de reverendo Adrán Gras y en todas las congregaciones allá en la de Ángelo reverendo Ángelo Salas reverendo Cristian Jessen reverendo Rafael Mamani allá en la paz y todos los hermanos allá en la paz y todos los ministros colaboradores colaboradoras hermanos y hermanas de Bolivia sigan en pie perseverando a obtener la promesa de su transformación una revelación que Dios les bendiga y les guarde a todos continúen pasando un día feliz lleno de las bendiciones de Dios y muchas gracias misionero Miguel Mudes Marín por esta hermosa oportunidad que me permites saludarles a todos ustedes allá en Bolivia que Dios les bendiga y les guarde a todos